Pero hoy vamos a hablar sobre algo que es muy práctico, pero es uno de los enemigos del matrimonio, amor, es el mal manejo del dinero. Y qué importante es. Es increíble porque es una de las mayores razones para el divorcio. Depende mucho de tu trasfondo. Hay gente como Kristen, por ejemplo, que nació en una casa donde... Bueno, si quieres tú platicar de tu situación, amor, no quiero poner palabras en tu boca, pero ¿cómo fue tu situación de creciendo como niña? Sí, pues nuestra experiencia después de que, pues lamentablemente, mi papá se fue de la casa. Entonces siempre el dinero era muy ajustado. No teníamos mucho y mi mamá era mucho de ahorrar y usar con poquito. Ella podía hacer mucho, ¿no? Así es. Y hasta contaba los centavos. Entonces éramos, como que crecimos muy exactos con el dinero, con la idea de presupuestos, con la idea, si tú no lo necesitas, entonces no lo compras. En que el dinero era para las necesidades. Al menos que es una buena oferta. Exacto. Pero no tanto los gustos, ¿no? Como que no teníamos el lujo de gustos. Eran las necesidades. Entonces, por eso yo creo que yo crecí manejando el dinero muy, ¿qué es la palabra? Muy ajustado. Sí, muy ajustado, sí. Muy cuidadosa. Muy cuidadosa. Ajá, con el dinero y como que yo diría como buena administradora, siempre encontrando las ofertas o la manera de gastar menos. Por ejemplo, si teníamos un problema como una falta, una necesidad en la casa, la solución de Luis siempre era, vamos a hacer más dinero. Hay que encontrar más dinero, ¿no? Y mi solución es, no, hay que ahorrar más. Hay que ajustarnos más. Hay que ver cómo gastar menos. ¿Y en tu situación? En mi situación, bueno, como que nunca encontré realmente lo que era un valor al dinero. Nunca hablamos del dinero en mi casa. O sea, siempre, o había o no había, ¿verdad? Y si había, pues no lo gastábamos, yo creo. O sea, no sé, como que nunca fue un tema, pero siempre que, y siempre tuve gente a mi alrededor, amigos míos que tenían más dinero que nosotros. Entonces, como que siempre hubo un anhelo escondido de alguna manera de querer tener lo que otros tenían. Y entonces, como que cuando empiezas a generar dinero, entonces, pues quieres gastar igual que las otras personas, pero no te das cuenta que para gastar como alguien que tiene dinero, necesitas primero tener ahorros, primero tener cuidado del dinero. Entonces, algo que he aprendido es que la gente que tiene dinero de una manera correcta es porque ha sabido manejar el dinero y no deja que el dinero lo maneje a ellos. Entonces, es una, es toda una vida que, porque siempre desde que naces hasta que te mueres, estás en contacto con el dinero. De hecho, Jesús hablaba mucho acerca del dinero, y aunque parece que no es un tema muy espiritual, pero él entendía, ¿verdad? Sí lo es, es un tema muy espiritual. Es espiritual, aunque parece que no, pero Jesús también entendía como el corazón del hombre está enlazado con eso, con el dinero. Hay un versículo aquí que quiero leerles, que está, a ver si lo tengo por aquí, Efesios, muy bien, está en Primera Timoteo 6.10, y dice, pues el amor al dinero no es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y cuando habla de ese intenso deseo por el dinero, no es tanto así como que a veces es el dinero en sí, sino ese carro que quiero, esa casa que quiero, esos pantalones que quiero, esa camisa que quiero. O sea, a veces no es que es el dinero en sí, sino lo que puedes obtener con el dinero. Y se convierte en idolatría, ¿verdad? En una idolatría, sí. Y la gente piensa que la idolatría con el dinero solamente tiene que ver con la gente que es avariz. ¿Avara? Avara, que quieren más y quieren más y quieren más, pero a veces puede ser al revés, hasta en mi caso, que se supone que según yo, el dinero no era importante para mí, que yo siempre quería tener todo ajustado, pero aún así, para mí, viendo para atrás, lo veo como un ídolo, porque consumía mi mente, ¿no? De cómo ahorrar, o cómo ajustar aquí, o cómo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Como que te va llenando tus pensamientos y controlando la manera que actúas. Pero algo que queremos comentarles es, ¿cuál es la forma de poder destruir ese enemigo? Y la forma es una sola palabra que la vamos a desglosar en varios puntos, pero es una palabra que se llama orden, orden. Así es. Si no tenemos orden en nuestro dinero, entonces no vamos a poder controlarlo. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso es saber cuánto tengo y cuánto sale. O sea, cuánto llega a mi casa y cuánto se va de mi casa. Cuánto entra a mi cuenta de banco, a mi bolsillo, cuánto se va del bolsillo. Y eso se llama presupuesto. O una lista de gastos y ingresos. O una lista de gastos que después se convirtió en presupuesto. Ajá, exacto. Ingresos y gastos. Todo el mundo está en contacto con el dinero, pero no todo el mundo sabe manejar el dinero. Es cierto. Lo voy a decir otra vez. Todo el mundo está en contacto con el dinero, pero no todo el mundo sabe manejar el dinero. Y no se habla en las casas, la verdad. Pocas veces nos sentamos con nuestros hijos a educarlos, enseñarlos, y tal vez porque no sabemos. Así es, sí. Entonces dices, ¿cómo lo voy a enseñar si... Algunos dicen, si lo traigo, lo gasto. Y si no lo traigo, pues no lo gasto. Otros dicen, si no lo traigo, lo gasto con la tarjeta de crédito. Lo que tienes que hacer es en una hoja de papel, en la computadora, en donde quiera que escribas, en tu iPad, no sé. Pero pon ingresos y egresos. Ese es el primer paso. No es un presupuesto todavía. No es un presupuesto. Sí, así es, amor. Ya aprendiste mucho también tú. Sí. Pero es ingresos, o sea, ¿cuánto gano? O sea, ¿cuánto entra a mi casa? Y cada cosa que entre, apúntala. O sea, lo apuntas, lo apuntas, lo apuntas. Este mes salió tanto, este mes salió tanto. Y a veces, a veces tan sencillo como todos los días lo que gastaste. Me compré una hamburguesa, compré un café, compré unos zapatos, compré la leche. Y vas a hacer una lista de gastos y eso te das cuenta de cuánto dinero está saliendo. Y puedes dar una comparación y decir, ok, está entrando más de lo que gano, pero a veces dices, entraron 10 y me gasté 15. Sí. Y me gasté 15 y no los he pagado porque todavía los debo. Sí. Entonces, después de que haces tu lista de gastos, necesitas hacer un presupuesto. Y un presupuesto es ponerle una etiqueta a cada centavo que entra a tu casa, cada peso, cada dólar, no sé, en el país que tú vivas, ¿verdad? Cada moneda que entra a tu casa, ponerle una etiqueta. Es decir, estos 100 pesos es para pagar la casa, estos 50 es para pagar el teléfono y así, ¿verdad? Y cuando hay extra, va para ahorro. El ahorro ahorro, sí. O pagar deudas primero. O pagar deudas, sí. Antes de ahorrar. O pagar deudas, o puedes hacer un, ¿cómo se llama? Puedes hacer un balance ahí. Y bueno, en el curso de Finanzas Sanas, ahí te explico cómo hacerlo. Pero nuestro corazón, de veras, como ministerio, como pareja, después de 29 años de casados, que para nosotros suenan, pues muchos, ¿verdad? Para algunos dicen, no, pues nosotros tenemos 50. Bueno, felicidades. Pero para otros, quizás están empezando en su vida matrimonial o algunos todavía ni se casan. Yo les puedo decir por experiencia que si tú pones orden en tus finanzas, lo más importante es que vas a tener paz. Sí. Y también apreciar la diferencia. No criticar a la otra persona. Entender de dónde viene. Tal vez su educación financiera, su casa, su cultura, todo eso. Y tratar de hacer balance. Si uno es más gastelón o gastelona, pues el otro tal vez es más ahorradora y se puede hacer complemento. El chiste o lo importante es no discutir o no criticar a la otra persona. Pero en realidad tratar de aprender de la otra persona y hacer esto juntos. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios y poner, pues, de qué país nos estás viendo. Y además, qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!